El Museo Regional de Querétaro fue sede del Festival Cultural de las Cactáceas que se celebró del viernes 13 al domingo 15 de octubre y donde se contó con la exhibición de la planta madre, especies originarias del semidesierto, venta de suculentas y cactus, entre otras cosas, además de contar con la presencia de productores, así como conferencias y talleres. Este festival contó con actividades desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas y se realizó con la intención de celebrar el Día Nacional de las Cactáceas que se conmemora cada 10 de octubre. Esta fecha se realiza al ser México uno de los países con mayor concentración de cactáceas en el mundo, pues se ha reconocido la existencia de 914 taxones de especies y variedades, según datos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los estados de San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Oaxaca son quienes poseen mayor multiplicidad de plantas. La diversidad más alta se ubica en las regiones de Puebla y Oaxaca. La CEMARNAT también señala que México destaca por su presencia de diversas especies de cactáceas, pues de las 1.400 que hay en el mundo, el país alberga casi la mitad, 669. Este tipo de flora se caracteriza por su resistencia, pues algunas especies pueden vivir más de 500 años. En los desiertos de Chihuahua y Sonora, al igual que en los valles de Hidalgo y Querétaro, está cerca del 60% de los géneros, de los cuales el 25% son exclusivos del país. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.